¿Casa de los Juan? Ahora no está aquí. Está organizando un funeral. ¿Quién era? ¿Qué? Siempre está de por medio. ¿Quién era? Bella, no te acerques. ¿Y quién era? Bella, es Edward. Cree que has muerto. Rosalind le ha contado por qué he venido. ¿Por qué? ¿Por qué no me has dejado hablar con él? No ha preguntado por qué. ¡No importa! ¡Vela! Va a ir a ver a los Vulturis. Él también quiere morir. Él te dejó. Ya no te quería. ¿Recuerdas? No dejaré que se mate por sentirse culpable. ¿Y qué pasa con tu padre? Tengo 18 años. Legalmente puedo irme y he dejado una nota. Por favor, Bella. No lo hagas. Quédate. Por Charlie. O por mí. Tengo que ir. Te lo suplico. Por favor. Adiós, Jake. Adiós, Jake. Adiós. 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 Gracias.